¿Qué onda? A todos, ¿cómo están? Buenas noches ya. Estamos por iniciar otra sesión que habíamos estado haciendo desde la semana pasada, recién estos episodios. Y bueno, ahí me acompaña Lucy González otra vez. ¿Cómo estás, Lucy? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, entonces, pues nada, estás recapitulando un poquito de qué va la sesión. La semana pasada habíamos iniciado planteando la idea de analizar diseñadores, ilustradores, concept artists, concept designers, que cuyo estilo, técnica, herramientas, procesos, pareciera interesante, siento como para tratar ahí de analizarlos y pues desde luego dotarles a todos quienes nos acompañan de un poquito de información, de conocimiento acerca de toda esta disciplina. ¿Por qué? Pues porque al final el concept design es una disciplina bien grande, ¿no? Que no tiene únicamente aristas solo en la técnica, ¿no? O solo en la narrativa, o solo en la técnica, sino en la teoría, sino en muchas otras disciplinas. Entonces me parece interesante y hoy quisiera hablar sobre un diseñador ya de la vieja guardia, bastante, bastante experimentado, que ha trabajado en mil proyectos y se trata de Carlos Guante. Entonces, bueno, acá ya están llegando algunos amigos. A ver si ahorita quieren participar en el chat. Y también recuerden que planteamos estas sesiones para ustedes, así que porfa pregunten lo que quieran, pues para lo mismo, ¿no? Para ahí aprender entre todos, poder nutrirnos ahí de más conocimientos, de más opiniones, experiencia y demás. Así que lo que quieran preguntar, recuerden que no hay preguntas obvias para nada, lo que sea es muy válido. Y nosotros encantados de contestarlas. La verdad es que está muy padre cuando participan, cuando las bombardean de preguntas y eso está padre, ¿no? Porque pues se vuelve, no sé, bastante, bastante nutritivo. Entonces, pues nada, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver, déjeme, aquí tengo, fíjense, voy, voy a ir mostrándoles. Tengo aquí algunas, algunos ejemplos de algunas obras de este diseñador. Él, bueno, decía yo, hace una breve, breve introducción. Él, este, nació en California. Toda su vida ha residido allá. Y pues a través de la oportunidad de trabajar con n cantidad de directores, desde Spielberg, Ridley Scott, hasta Independiente. Ha trabajado muchas, muchas, este, obras. Y tiene en su haber, pues proyectos como Prometheus. ¿Qué más ha trabajado? Kong. Este, entre otras muchas. La verdad es que es bien prolífero. Sigue activo, lo cual está padrísimo. Y a mí me ha llamado siempre la atención desde, desde hace muchos años, su manera de trabajar, su manera que tiene de, este, de diseñar. Porque, pues claro, al haber empezado hace muchos años, no necesariamente se formó en el ámbito digital. Es decir, siempre fue como de la, de la escuela, de lo, de lo tradicional. Y él, por ejemplo, creo, y eso intuyo, porque nunca lo he preguntado, pero después de ver muchos de sus, de sus trabajos, intuyo que mucho de lo que hace, y de su técnica que hoy íbamos aquí a revisar, tiene que ver justamente con la forma que tiene de utilizar ciertas herramientas. Yo he visto mucho cómo trabaja, por ejemplo, el grafito, sobre, grafito sobre papel, y limpia mucho con la goma. Entonces, y ahorita voy a tratar ahí de, de ejemplificar con algunos, algunos, desde luego, en este caso, herramientas digitales, para que más o menos se pueda, se pueda ver. Y ahí es donde podemos, este, observar que, mucho de su, de su trabajo, de hecho, este, ahora verán, este no estoy seguro si es anal, este sí es digital. Pero justamente ahorita voy a, ir mostrándoles algunos, y voy a hacer un, un ejercicio yo, tratando de contarles un poco cómo va la, la técnica, y pues de allá, nos arrancamos a, a la, al ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene de particular su trabajo? Que a mí me, me parece interesante. Trabaja mucho el, 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 la fantasía, mucho el cine, el cine fantasía, y sin sugerir que solo se dedique a diseñar, eh, criaturas, si es uno de sus aristas más, más prolíferas, más, más sólidas. Trabajado muchos años, este, esta, esta disciplina, y justamente en, eh, en Prometeus, justamente decía yo en, 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 esta de King Kong, en la isla de Cristal, pues ha trabajado, eh, Calavera de Cristal, o Isla Calavera, eh, ha trabajado, este, las criaturas, haciendo, pues creo yo, bastantes íconos en el mercado. Entonces, eh, y yo detecto que, pues claro, tiene una, un profundo conocimiento en la anatomía animal, ¿no? Esta, esta lógica de, no tengo comparada, ¿no? De siempre tratar de, plasmar sus elementos en, en esos diseños. Ah, y he de ser honesto, a mí no, no todo lo de Carlos Guante, me encanta. A mí me gusta mucho cuando hace, um, criaturas, un poco más formales, no tan fantásticas, pero, pero claro, eso no, no es privativo de, reconocer que es un gran diseñador. Eh, y miren, por ejemplo, esta pieza que está por acá, siempre tratando de, y es parte obviamente de la disciplina, de juntar, de unir, pues elementos que se encuentran en ciertas partes del reino animal, con el de la fantasía, ¿no? Por ejemplo, este, pues podemos ver, un poco de mezcla entre un, eh, un molusco, un pulpo, no sé, con una especie de, eh, minotauro, una especie de, patas de toro, una cosa, una cosa rara, a mí en los brazos, como de cangrejo, es decir, hay un, un, este, elemento interesante. Y, como pueden ver, a lo largo del tiempo, sí ha desarrollado un estilo muy, muy suyo. Eh, privilegia las formas redondas, decía yo, los cuerpos completamente orgánicos, pero desde luego, siempre, pues haciendo, haciendo, miren, un equilibrio increíble de, formas, este, en este caso, muy orgánicas, que pueden ser, miren, aquí voy a ir marcando, que pueden ser un poco, un tanto, pues déjenme marcarlo por acá, donde ando, aquí está, marcarlo un tanto, miren aquí, miren, por ejemplo, un equilibrio interesante, entre, de forma, voy a hacer una pequeña silueta, para, analizar un poquito la, esta, esta que me parece genial, entre muchas otras, que el, que el trabaja, y además, eh, otra de las cosas que hace, es que sus renders, eh, son, muy, apostando mucho, al, 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 al análogo de lo digital, es decir, al, al, al grafito, a esa parte tan, tan tradicional, ¿no? Y que, pues claro, no, no está, eso desde luego, limitado en absoluto, y puede crear algo interesante, miren, voy a marcar, en rojo, algunas, de las, formas, que estén mucho más ligadas, a líneas, puntiagudas, triangulares, porque me interesa, me interesa entender, un poco, el porcentaje de sus formas, entonces, ahí está, miren, creo que hasta ahí, son esas, esas formas, más, y voy a poner otras, este, que voy a marcar, de otro tono, las que tienen que ver con, estos, formas súper, circulares, vean, incluso las manos, como las trabajan, ¿no? son prácticamente, una sucesión de esferas, ¿no? y es una manera, que tiene muy, muy peculiar de trabajar, ahorita lo van a ver, en otros casos, oye, ¿y hoy qué vamos a ver? o sea, ¿qué ejercicios vamos a ver? porque nos estás hablando, un poco de sketch, claro, sí, pero también vemos, o sea, un poco de su portafolio, que ya es un poco, ya, más trabajado, como más, claro, justo, creo que, fíjate, yo podría, vamos a ver, cómo hace renders, y cómo, cómo diseña, ahorita que es lo que estoy planteando acá, cómo diseña, este, Carlos Guante, pero sobre todo, cómo hace sus renders, cómo es su manera, que tiene de, plantear el volumen, ¿no? de plantear el, las formas, en todos sus, en todos sus trabajos, porque, porque yo detecto un, un hilo conductual, en su, en su trabajo, obviamente, pues como, diseñador que es, pues tiene un método, y un estilo, que ha desarrollado, a lo largo del tiempo, y quiero que vean las coincidencias, para ahorita, yo hacer un ejercicio, basado exactamente, en la manera que tiene, dado a su técnica, de hacer sus renders, entonces, yo te explicaré, que si aquí hay algunas dudas, de todo este tema, pues que nos planten, eso, perfecto, no, yo está por acá, Jemí, ah, Román, hola, ¿cómo están? ¿Qué onda? Y justo nos preguntaban, ¿qué, qué tenemos para hoy? Justo, ah, pues bueno, eso, alguien vaya también llegando, ya se perdió un poco, de la introducción, de quién es Carlos Guante, ok, no pasa nada, y qué técnicas usa, claro, ok, sí, bueno, puedo recapitular, sin problema, él es un diseñador, estadounidense, de California, inmerso, durísimo, en la industria cinematográfica, yo no conozco trabajo, de Carlos Guante, que no haya sido en el cine, seguramente, debe tener por ahí, algunas cosas, pero yo conozco, lo que ha hecho, en el cine, se dedica fundamentalmente, al diseño, de criaturas, esto ya digo, no es privativo, de que pueda trabajar, otras cosas, pero, particularmente, lo que sé, lo que yo sé, y he visto, y he seguido, a lo largo de los años, es su trabajo, de criaturas, es más conocido, por eso, pues, entonces, este, y, la técnica, que él utiliza, para hacer sus renders, es justamente, el lápiz y papel, y utiliza mucho, la iluminación, a través de goma, ahorita la voy a, la voy a mostrar, desde luego, con el paso del tiempo, pues, ha trabajado muchas cosas, en digital, desde luego, pero, creo que nunca ha abandonado, del todo, el hacer las cosas, a través del papel, y, además de que le da, un estilo muy, muy peculiar, de su trabajo, pues, claro, logra rescatar, cosas bien interesantes, de, pues, de esas, de esas herramientas, ¿no? Entonces, eso, ahora, ¿qué estoy haciendo ahorita? Ahorita lo que quiero, es establecer un patrón, en el estilo, para que ustedes lo observen, que según yo, es una manera, que él tiene de diseñar, y me parece, bien interesante, yo he detectado, que, a niveles de 80%, en sus trabajos, en sus criaturas, utiliza, estas formas orgánicas, estas formas animales, este, ¿no? Muy, muy, muy orgánicas, muy de la vida, de la vida animal, pero que las mezcla, en ese otro 20, 10%, las mezcla con, este, formas, súper afiladas, miren, yo aquí, en estos, en estos dos estoy encontrando, justamente, el mismo patrón, miren, estoy tratando de poner aquí, en verde, todo lo que él utiliza, para diseñar, este, el cuerpo de la criatura, pero como siempre, acaba acentuando, generando formas ahí, bastante, secundarias, y se repite el porcentaje, casi todas las veces, con formas más afiladas, miren, aquí estoy poniendo, lo que aparece en rojo, lo afilado, y lo que aparece en verde, lo que es, mucho más orgánico, es decir, más natural, luego, lo otro, pues claro, pueden ser cuernos, o qué sé yo, pero, o sé, garras, pero que, es una manera que yo he visto, que él tiene de trabajar, y es un estilo muy, muy peculiar, independientemente, de su técnica, que no es lo mismo, ¿verdad? Estilo y técnica, no es lo mismo, una técnica, te puede llegar, a ser útil, para desarrollar un estilo, sí, pero no es lo mismo, entonces, déjeme aquí estoy bien, una vez más, todo lo que es, redondeado, orgánico, muscular, etcétera, es verde, y todo lo que estoy poniendo en rojo, es lo que yo he visto, que, pone, de otra forma, y ya digo, él no es privativo, de que siempre diseña así, pero yo he visto, que es algo, de lo que él siempre hace, y me parece muy interesante, y bueno, su técnica, me gusta mucho, ya decía yo, me gusta más su técnica, que sus diseños, pero es una opinión personal, yo sé que es, increíble su trabajo, y ya está, pero ya vieron, como ahí está el patrón, miren, siempre, ochentas, noventas por ciento, es, forma, completamente, orgánica, y el, diez, quince por ciento, poquito más, son siempre, formas, puntiagudas, miren, aquí, una vez más, miren, nos dice, Josué Herrera, hola Josué, que si ya nos vamos a echar, el demogorgon, al aguante design, ándale, estaría señor, por cierto, no he visto, no sé quién es el demogorgon, fíjate, no, 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 no se me ha ocurrido buscar, de quién es, este, pero, interesante, sí, es que es como, incluso es como algo, que tenemos entre los profesores, que platico mucho, sobre todo con Dante, que decimos justamente, que, cuando describimos una, 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 un trabajo, algo que se debe hacer de cierta manera, no sé, para la escuela, para el estudio, y hasta lo tenemos de chiste local, que decimos, no, pues render al aguante, güey, o sea, rapidito, pero que quede bien, bien, bien planteado, porque es una manera muy rápida de hacer render, entonces, justo ahorita vamos a ver eso, entonces, este, pues ahí está, miren, como, miren, aquí se repite otra vez, miren, rojo para los, 15, 10%, verdes, verdes para el resto, entonces, sin ser una fórmula, porque yo creo que más bien, es, o es un, es un método que tiene, porque obviamente quedan súper diferentes, pero ya vieron, siempre es así, o la mayor parte de las veces, ¿no? entonces, bueno, eso, eso para, para empezar, o sea, ahí que nos planteen preguntas, si quieren, porque voy a explicar ahora un poquito cómo, cómo desarrolla la técnica, y ya, me rifo uno a ver qué tal, qué tal queda, ¿no? Pero, este, miren, aquí está otra vez, miren, todo lo afilado, en poca proporción, nos pregunta, Yemil, y la parte de sectorizar por partes, ¿de qué nos sirve? Ah, qué buena pregunta, señor, en este caso, nos sirve para poder analizar, la silueta por encima de las formas, es decir, los volúmenes, es decir, no nos concentramos ahorita en los detalles increíbles que tiene el cuerpo, sino nos, nos concentramos en la silueta, y en la proporción de las formas, observen cómo aquí, es esto, y observen cómo aquí, es esto, y el porcentaje entre las dos, es lo que va generando una mezcla, para poder hacer una dosificación de dichas formas, y obtener un resultado, eventualmente, atractivo, interesante, que la silueta sea icónica, etcétera, entonces ahorita lo hago, para poder, para que podamos, olvidar un poco los detalles y las texturas, y concentrarnos más bien en las formas, y ver cómo, les digo que el patrón se repite, una y otra, y otra vez, porque esa es la manera que, él diseña, que es la manera como él, él lo plantea, y eso, y eso me gusta mucho, esa manera que tiene de hacerlo, bien, solo lo voy, partiendo en el, en el color, verde, rojo, para que ustedes puedan verlo, cómo es que, la mayoría siempre es orgánica, redondita, ya vieron, aquí está súper redondeado, y, en esta parte, cambian las formas, a cilindros, afilados, garras, uñas, dientes, crestas, crines, ese es el punto, siempre predomina, en este particular, esa, esa parte, entonces, este, eso, para eso lo hacemos, para ahorita, para el ejemplo, entonces, este, pues bueno, eso, luego, bueno, no sé más preguntas, Uriel Muñoz, hola, qué tal, buenas noches, qué onda señor, dice, me late la deformación, de los brazos, y sus piernas, en comparación, de las cabezas, lo hace lucir, como calamar en su pulpo, sí, 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 la proporción, que utiliza, es bien interesante, ahorita, nos vamos a rifar, uno así, entonces, sí, pero justo es eso, es como, o sea, lo que yo pretendo, con estas, con estas sesiones, es, decodificar, de construir, el estilo, o métodos, de ciertos diseñadores, que son, súper, súper famosos, súper célebres, un poco, porque, académicamente, chicos, es interesante, ver que, no, no son buenos, por la casualidad, ni por el talento, como tal, tienen habilidades, y talentos, sino, lo son más bien, porque, abrazan fundamentos, porque practican, porque experimentan, porque dosifican, y eso es lo que me gusta, que, me gusta que se vea, en este, en este particular, y tratar de, de entender que, ya digo, sus obras son grandiosas, porque es un cúmulo de todo, saben teoría, saben técnica, saben utilizar, obviamente, las herramientas, pero también saben diseñar, entonces, y eso es lo que hace, la diferencia, entre un dibujo bonito, y una, este, pieza exitosa, ¿no? Entonces, esa es un poco, la, la lógica, ¿no? Mira, nos dice, Janine, tiene nombre, la técnica que aplica, muy aparte, que el autor, es Carlos Guante, yo supongo, que existen un montón, de técnicas, y dice, que qué beneficios, hay al usar la técnica, de este diseñador, ah, ya, qué bueno, pues vamos a entrar al tema, entonces, miren, vamos a hacerlo por acá, no, no tiene, bueno, no tiene nombre como tal, no es como, que la hayan bautizado, pero, lo que se hace con esta, con esta técnica, es hacer un render, es hacer esto, un render, recuerden, es una representación, con mucha más información, que la que te puede proveer un sketch, un sketch está hecho de líneas, un render involucra, luz, volúmenes, texturas, materiales, traslucencias, luminiscencias, es decir, es algo más acabado, como en este caso, miren, como este, esto pues tiene mucha información, miren, se ven, se pueden apreciar los volúmenes, se pueden apreciar, ¿no?, de los huesos, tendones, texturas, y demás, esto es un render, esto es lo que se conoce como un render, ahora, la técnica, hay muchas técnicas para hacer renders, la de Carlos Guante, a mí me parece muy interesante, porque me parece que al llevarlo a la mínima, a su mínima expresión, que es lápiz, o grafito, difuminadores y goma, lo hace muy, muy, muy rápido, muy simple de entender, eso no significa que sea la única manera de hacerse, ¿no?, hay hasta render 3D, pero, esta me parece interesante, porque logra estos volúmenes, logra estos volúmenes, muy, muy descriptivos, y la verdad, creo yo, con muy, pocos recursos, pocos recursos, no significa que sea fácil, ni que sea rápido, ni que no sea valioso, ¿verdad?, me refiero que, para mí es un diseñador muy económico, en el sentido que, como solamente utiliza, lo pueden ver en sus, en sus videos, usa, grafito y una goma, y te avienta unos renders, con una calidad, este, como esto, miren, muy interesante, como esto, entonces, es un poco la lógica, que ahorita, pretendería hacer unos, va, entonces, digamos, que beneficio eso tiene, que es muy económica, es muy, muy, muy simple de hacer, económica, en todos los sentidos, ¿no?, económica, en el tema, de dinero, y en el término de, los pasos, que involucran, que involucran su trabajo, ¿no?, entonces, eso, a mí, aquí tengo uno, que no lo he mostrado, miren, justo para hacer cosas, como estas, miren, voy a hacer un pequeño zoom, con muy pocos elementos, eso me gusta mucho, lo que él hace, y siento que se centra, mucho, por tanto, en el diseño, y no tanto, en una alegoria técnica, 3D, pintura digital, exótica, de 80 mil capas, que se puede volver, un poco, inútil, en el momento, de los primeros pasos, del diseño, ese es mi punto, entonces, pues eso, va, a lo mejor, muchas personas, lo ven más complicado, porque, no, lo visualizan, primero, como un sketch, sino dicen, no, eso es una escultura, 3D, o sea, esto es digital, me refiero, sí, esculpido, en un programa, de modelado, exacto, exacto, sí, y algo ya más específico, en lo digital, y ojo, y no se necesita, este, 3D, para hacer render, chicos, recuerden, el render, es, una representación, de alta definición, o de alto grado, de detalle, y que no tiene que ser 3D, la palabra render, no está ligada a lo 3D, es una convención, errónea, decimos, render, y estamos pensando, en el 3D, no, el render, es, esto, que están viendo aquí, que algo tenga luces, sombras, penumbras, highlights, glows, que representen, tipos de materiales, miren aquí, en esta parte, de la cabeza, como se ve, una especie, como de, gelatina, como traslucencia, gelatina, claro, porque él está describiendo, un material, que no es, igualito al del cuerpo, entonces aquí, nos está dando eso, a través de esta técnica, de render, que me parece, increíble, eso me gusta mucho, de este dude, no, notan así sus diseños, pero, este, porque eso ya es una opinión personal, pero, si su técnica, entonces bueno, dicho eso, explico lo siguiente, miren, lo voy a explicar primero, con, una parte, más amorfa, miren, voy a hacerlo aquí, que me cambiar tantito, de, brocha, creo que puede ser una más, churris, ahí está, miren, voy a hacer aquí, vamos a analizar esta pieza, ahorita hacemos una ya grande, voy a hacer, tratar de imitar un poco la forma, y ahora voy a hacer mi versión, mi versión de los volúmenes, es decir, yo voy a tratar, de representar aquí, algunos volúmenes, para poder pintarlos, con la técnica de, de igualdad, de igualdad, de igualdad, que justo es lo que tratamos de hacer, en estas charlas, de, decirles que, hay detrás, claro, de cada, de cada diseñador, para que no se queden con, solo con lo que ven en redes, o con los portafolios que ven, y dicen, yo jamás voy a poder hacer eso, exacto, y, y empezamos a mostrar, esta parte más sensible, ¿no?, del artista, totalmente, y, y, y que, y que al final, si me encanta eso que dices, porque, de buena fe, hay mucha ignorancia, chicos, y, y no es que seamos tontos, es que, es que no nos lo han enseñado, y hay muchas cosas, que se repiten, que son convenciones, hay mucho paradigma, en esta industria, y hay que, hay que creo yo, aclararla, porque la gente confunde, a veces, el estilo, con el acabado, o, o creen que la técnica, es el estilo, y no es así, entonces, justamente, todas estas, todas estas sesiones, las hacemos para eso, como para, vamos a llamarle así como, el glosario de, el glosario a veces, hasta del diseño, ¿no?, que es muy necesario, entonces, bueno, entonces, yo aquí estoy tratando, miren, de hacer un, este, una forma equisa, y orgánica, como de un brazo deforme, un poco, este, jalando de esta idea, entonces, voy a, voy a mostrarles, cómo hacer este, cómo hacer este, con la técnica, que utiliza, guante, en, papel, yo la voy a tratar, de imitar aquí, y para ello, voy a necesitar, una cosa, voy a tratar, de imitar, una hoja de papel, primero, no en su textura, nada más en su color, en su tono, miren, para que, complementemos, lo que vas a hacer, con tu, interpretación, nos pregunta, Yemil, que, qué brochas, o pinceles usas, que si tú las creaste, los descargaste, las compraste, o que no importa, o el pincel, o la brocha, que solo es empezar a producir, ah, claro, bueno, contestando la primera, cuál es uso, de las tres, unas las he hecho yo, otras las he descargado gratuitas, y otras las he comprado, ahora, contestando la segunda, no, la brocha no importa, en el diseño, chicos, puede ser que la brocha, llegue a tener, un papel más importante, al momento ya, de estar haciendo, una representación, es decir, al momento de ya, que estás buscando, un poquito, un acabado más artístico, en el sentido, óleo, este, pastel, etcétera, acuarela y demás, ahí pues sí, claro, si yo estoy buscando, esa textura de acuarela, pues lo mejor sería, tener una brocha, que me hiciera esa, que me hiciera ese trabajo, pero, para diseñar, no importa la brocha, porque el diseño, va más ligado, a una cuestión, de dominar las formas, los volúmenes, y la luz, y eso no tiene que ver, con brochas, puedes diseñar, con una pluma, con un bolígrafo atómico, con un lápiz escolar, ahí no hay ningún, ningún problema, entonces, este, sí, sin rollos, bueno, yo estoy ocupando aquí ahorita, dos tipos de brocha, yo utilicé ahorita, una de, más como de sketch, como de lápiz, miren, trata de imitar, un poquito la técnica del lápiz, o como este trazo rápido, del grafito, y ahora estoy utilizando, una brocha, con un poquito más de ruido, para tratar de, seguir imitando, seguir tratando de hacer la idea, de la, del grafito, pero, más grande, para avanzar más rápido, y lo que voy a hacer, fíjense, y esto es lo que hace Guante, cuando trabaja, él tiene sus líneas en papel, sus líneas con lápiz, y él comienza, miren, a colocar, el grafito, lo empieza, en el buen sentido, comienza a ensuciar, el, el lienzo, no de manera, este, random, sino, siempre pensando, en que, lo que va, a render, a renderar, tiene un volumen muy claro, que es justamente, donde están mis, mis, mis formas, previamente, previamente hechas, y lo que él hace, cuando ya tiene, comillas, sucio, el papel, saca la goma, yo haré lo mismo, miren, saca una goma, de estas suavecitas, súper, conocidas, y tal cual, miren, comienza, a borrar, en aquellos lugares, donde quiere, plantear, que es más alto, que por alguna razón, ahí, la forma es, tal, que la luz, incide ahí, entonces, miren, observen, es esto, no, es esto, claro, aquí ya también, tiene otros, otros, trazos, y otras, otras cuestiones, pero, vean, este, este, este es el que está más cercano, este, ya les digo que creo que es digital, pero según yo, miren, sí, creo que es digital, no te alcanzo a ver si es digital o no, pero miren, justo es lo que hace, primero ensucia, de manera muy suave, con un esfumino, y después va borrando, hasta tener, esa, este, pues esa ganancia, miren, voy a bajar este tono, y voy a, ensuciar más este, me lo, lo voy a, hacer un poquito más oscuro, como si hubiera usado un grafito más fuerte, miren, algo así, y comienza a hacer esto, a borrar, en función de las texturas, ya digo, bien, de los volúmenes, y empezar a arrojar esa información, venas, músculos, escoriaciones, qué sé yo, esta es una de las técnicas, más simples, que se pueden utilizar, y guante, la abraza bastante, la usa bastante, y logra, pues logra establecer ciertos, este, volúmenes interesantes, ahorita ya vamos a hacer una, más conforma, ¿no? ahora, el diseño va a funcionar, o tu ilustración, tu render, el render de tu ilustración, va a funcionar, o se va a ver bonito, solo porque hagas un buen render, no, tiene que haber un buen diseño, una buena forma, esto, es una técnica, esta es la técnica, chicos, Alan, aprovechando, que estás hablando de esto, de las técnicas y tal, nos pregunta Leo, que si una vez que controlas, los fundamentos del arte, puedes concentrarte, sin preocupación, en el diseño, ¿a qué pregunto, está tan chida? a ver, ahí tengo que abrir un paréntesis, porque, los fundamentos del diseño, no son los del arte, pero creo que entender, a qué se refiere, y si no, corrígenos, si por fundamentos del arte, creo que te estás, refiriendo, a, la iluminación, el volumen, el trazo, ¿no? todos estos, fundamentos de luz y de color, estos estamos en la misma, si tú dominas eso, ¿no? esa, esa lógica teórica del color, de la luz, entonces, puedes escoger, una técnica, para, como bien dices, diseñar, ¿sí? lo puedo explicar de esta manera, mira, déjame hacer aquí rápido, un diagrama, para que no quede ninguna duda, qué buena pregunta, nunca la habían hecho, esa pregunta, si nunca la habían hecho, y es, y es cosa buena, miren, los, los fundamentos, me voy a bajar este tantito, que si se refiere a eso, que mencionas, muchas gracias, sí, mira, los fundamentos, no es lo mismo, que la técnica, y no es lo mismo, que el diseño, los fundamentos, prácticamente, estamos hablando, de teoría, voy a ponerlo, en estos términos, ¿no? esta, la clásica esferita, donde le da la luz, donde te hablan, del core shadow, donde te hablan, del highlight, sombra arrojada, sombra proyectada, ¿no? todas los, las oclusiones, etcétera, esto es teoría, es verdad, que yo tengo que practicar, la teoría, para lograr, dominarla, en el, en el papel, yo tengo que ser bueno, entendiendo, cómo funciona la luz, y el color, y aplicarla, ¿sí? aplicándola, o plasmándola, es decir, practicándola, estos son los fundamentos, las reglas, si fuéramos músicos, pues las notas, y las armonías, ¿no? esto es, saber leer, notas, estos son los fundamentos, ahora, la pregunta que planteaba Leo, si tú eres capaz, de lograr, dominar estos, ojo, no importa, el, si lo haces, en papel y lápiz, entendiéndolos, entonces ya puedes, escoger una técnica, hay técnicas secas, técnicas húmedas, y por supuesto ahora, técnicas digitales, ¿verdad? Ejemplos, húmedas, acuarela, oye Alan, pero yo puedo utilizar, puedo diseñar, para una película, en acuarela, claro, porque, si controlas los fundamentos, de lo que estoy diciendo, ya es partiendo de que esto, lo controlas, lo entiendes, lo dominas, usas acuarela, y te va a quedar, como a Carlos Guente, igualito, si controlas, los fundamentos, ahora, técnicas secas, pastel, grafito, todas esas técnicas, artísticas, de las que se refería, ¿sí? Por eso, era mi paréntesis, hace rato, Lucy, porque, estos no son fundamentos, necesariamente, del arte, son fundamentos, en general, de lo visual, no se ciñen, solo al arte, pero también, donde el arte, bueno, secas, pastel, grafito, que puede ser, óleo, etcétera, o ahora, como lo hacemos, digitales, ¿no? Entonces, si tú tienes, los fundamentos, y ya abrazaste una técnica, o conoces varias, y tienes tu preferida, entonces, tienes todo listo, para empezar a diseñar, porque el diseño, el diseño tiene que ver, con tu capacidad, de resolver, un problema de comunicación, con ayuda de las formas, para ir construyendo, volúmenes, para generar, y comunicar algo, a través de una textura, y entonces, tener con estas tres, un estilo. Oye, hablando de técnicas, también, este guante, tiene su, sus esculturas, en plastilina, le gusta, o sea, ya estamos en otro, estamos hablando ya, en otro contexto, de materiales, vaya, pero, en algunos trabajos, si los pasa, a escultura, ¿no? de plastilina, así es, sí, ahí, aquí voy a meter, eso que dices, Lucy, que es bien cierto, voy a meterlo aquí, en mi diagramita, este, ¿en qué momento, entra la escultura, en un proceso de diseño, por ejemplo, de una criatura? durante el diseño, durante el diseño, cuando estás haciendo, exploraciones, aquí entra la escultura, porque el diseño, el diseño no es, ir de A a B, el arte sí va de A a B, tengo una idea, la plasmo, listo, se acabó, válido, bonito, todo nos encanta, pero el diseño no es eso, el diseño es, llegar de A a B, pero haciendo, una serie de procesos, zig zag, ir, venir, experimentar, repetir, echar a perder, volver a plantear, es un proceso más largo, ahí entra la escultura, porque la escultura, ahora, también existe la escultura, en el arte, pero esa escultura, en el arte, ya es como, un elemento, este, final, ¿no? ya como, la escultura, per se, en el diseño, la escultura, sirve como vehículo, como vehículo, para llegar a una idea, si es que no somos capaces, a lo mejor, de hacer esto, a mano alzada, ¿no? así de memoria, pues lo modelas, lo observas, lo analizas, lo estructuras, validas las formas, mejoras los volúmenes, en la plastilina, le generas texturas, y listo, tienes el estilo, con el que vas a poder, plantear, en este caso, la obra, o la propuesta, entonces, eso, que gran pregunta, hizo Leo, dice que Leo, que como, Simon Lee, exacto, de hecho, trabajan juntos, este, Simon Lee, trabaja mucho, con Carlos Guante, Simon Lee, si es 100% escultor, él no, él no le mete, a ninguna cosa, que no sea, este, plastilina, por ahí, hace un par de años, estuvo haciendo cosas, en 3D, pero la verdad, es que creo que no, no sea yo, porque yo no vi más, vi muy poquito, pero él si es, él no hace sketch, él es directo, en la escultura, es un mastrazo, y justo, justo como Simon Lee, exactamente, entonces, pues eso, para, tratar de responder, la pregunta, ojalá me diga, si, nos diga, si, lo logré, responder, va, va, dice que sí, que wow, ah, ah, bien super, bueno, entonces, este, entonces, la técnica, más menos, va de eso, de colocar, este, obscuridad, y después, colocar, luz, es un poco, ese, este, esa lógica, no, entonces, este, ahora hay, muchas maneras de hacerlo, no voy a hacer otra aquí, miren, déjenme, y ahorita ya me voy a la buena, a la buena de hoy, miren, voy a ponerlo aquí, voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a utilizar otro recurso, pero es lo mismo, eh, igualito, miren, voy a hacer aquí, rápidamente, una, una efigie, de lo que sea, pones, 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 aquí que va saliendo, ponemos, llenamos de oscuridad, y la oscuridad, no es otra cosa, más que, que tu lienzo, no rebote luz, para seguir un poquito, la tónica de guante, se trata de hacer un rostro, de una criatura, y rara, vean, 80% círculos, pero de repente, picos, ahora, voy a, empezar a iluminar, donde según yo, deben haber, obviamente puede haber un, un sketch debajo, no, si yo, si yo necesitara, pues necesitaría que hubiera un, un sketch debajo, pues lo puedo poner, si no, pues ya me arranco así, no, pero entonces, vean lo que estoy haciendo, estoy tratando, de colocar, luz, donde según yo, la luz incide mejor, por cualquier razón, por forma, por textura, o sea, material, por cualquier razón, ahí iría, esa es la lógica, entonces, vean, y esta es la técnica, que usa guante, en papel, esto que yo estoy haciendo, ahorita, con la brocha, digital, él lo hace, con una goma, y me encanta, como lo trabaja, hay muchos, muchos diseñadores, que hacen eso, pero, la verdad, que la forma, como lo hace guante, sí me parece genial, miren, hace esto, tú ya vieron, que estoy tratando, de, generar, una idea, de, volúmenes, unos más profundos, unos más, menos profundos, otros que pueden, puede ir planteando, a las texturas aquí, no voy a agregar otros, para dar más brillos, nos saluda Armando Vargas, buenas noches, ¿qué tal señor? Néstor, ya está por acá, Franklin Segovia, saludos, Mister Alan y compañía, y Armando Gutiérrez, también anda por acá, bien, entonces, bueno, pues ahí está, entonces miren, grosso modo es esto, eso se trata, de darle más información al ojo, al ojo, para que, comprenda la, comprenda la silueta, comprenda, los elementos, y, este, pues funcione, lo que quieres comunicar, ¿no? algún estado de ánimo, alguna idea particular, que recuerden, que el diseño, es comunicación, incluso el diseño, de entretenimiento, es comunicación, entonces, este, de eso va, entonces, bueno, nos dice Uriel, bastante rápida la técnica, solo te preocupas, de la luz, y si necesitas más volumen, solo le aumentas, los valores, hacia la luz, y eso le gusta, mucho, es correcto, a eso me refería, a esa rata Uriel, chicos, cuando decía, que era una, técnica económica, es rápida, es económica, no, no me meto en, en cosas, complicadas, de tecnología, y que si, la brocha, y que si, el 3D, o que si, la aplicación, de lo que sea, esto que estoy haciendo ahorita, lo hace prácticamente, hoy día, cualquier software, cualquier software, hace lo que estoy haciendo, gratuitos, hay muchos ya en internet, que son gratuitos, y hacen esto, y a mí me encanta eso, porque, yo no soy de la idea, de que tengas que complejizar, este, un proceso de trabajo, por ninguna razón, para mí, tiene que ser simple, porque, pues, estamos haciendo el diseño, no tendría por qué, este, volverse complicado, según yo, ¿no? Entonces, este, sí, solo te preocupas por la luz, entonces, pues, ahí está, es esto, miren, miren cómo, claro, dependiendo del, dependiendo del diseño, que estés buscando, pues, es lo que es la forma, que se va a obtener, por eso, decía yo hace ratito, que hay genuina confusión, a veces, en lo que, en lo que es el diseño, y lo que es la técnica, de representación, son cosas diferentes, ese es mi, ese era mi punto hace ratito, entonces, este, pues, bueno, ahí está. Nos dice, Franklin, que siempre es más fácil, buscar luz, que obscuridad, le funciona a muchos, y menos ha funcionado a mí, ¿qué opinas? Sí, claro, absolutamente, sí, creo que tiene que ver, fíjate, y creo que al final, los, sí, yo también creo que es cierto, para este tipo de objetivos, sí, y creo que al final, a muchos de los grandes maestros, del arte, ahí sí, de los, los Van Dijk, los Rembrandts, este, creo que también lo sabían, ¿no? Porque al final del día, se trata de iluminar, un espacio vacío, a diferencia de, oscurecer la luz, no sé si me voy a entender, ahorita voy a hacer, voy a hacer ahorita justo eso, y ahorita voy a, los renacentistas, ¿no? Más bien, son los que, hacen esa propuesta más oscura, partir del, partir del lienzo oscuro, y empezar a colocar iluminación, a través de los, los volúmenes deseados, sí, justo, justo, sí, entonces, miren, ahí está, este apuntito rápido, lo quise hacer para explicar, lo que, lo que surgió, y quisiera, este, no te voy a irme a esa técnica, que yo te comentaba, Aurel, para ya hacer yo ahorita una pieza, pero, pero de esto va, justo de esto va, y esta es la técnica, que me parece bien rápida, miren, porque en realidad, de volada, tienes el, tienes el resultado aquí, planteado, ¿no? entonces, bueno, voy a, plantear lo siguiente, entonces, déjame tantito, voy a apagar aquí, tantito estas, ah, bueno, aquí, aquí también lo hice de esa manera, miren, para, para demostrar lo que decía yo hace ratito, el porcentaje de formas que Guante utiliza, más, redondo, más circular, y de repente, estallan los picos, las puntas, ¿no? y eso me parece, en sus diseños, me parece genial, entonces, un poco para eso planteaba estos, me voy a quedar ahorita aquí, con tres de estos, los demás los voy a quitar, al fin que aquí tengo respaldo de ello, para hacerme una canchita, y empezar a trabajar, el que quería iba a ser hoy, bien, déjame mover esto, dice Saúl, que si es, o sea, si lo de la técnica de la oscuridad y tal, si es muy complicada, para quien no sabe, incluyéndose él, y Leo dice, que como si pusieras varios focos de luz, sobre tus volúmenes básicos, que comunican formas reconocibles, exactamente, Uriel dice, yo aplicaría el revés, a mí, se me hace más fácil definir, con oscuridad, que con luz, ah mira, sí, 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 ahí sí es válido, los dos son válidas, son técnicas válidas las dos, y sí estoy de acuerdo, que tiene que ver con, cómo lo, cómo lo concibes tú, como diseñador, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, es válida las dos, entonces déjenme, tantito voy a apagar estas, tantito esto, y voy a, justamente voy a hacer, voy a hacer ambas, que ahorita puedo hacer dos, pero, quisiera este, centrarme ahorita en una, y me va a dar tiempo, sin problema de hacer la otra, miren, voy a hacer primero la, la que dijimos, de oscuros, a claros, entonces, tengo un lienzo bastante oscuro, voy a utilizar ahorita, rápidamente aquí, un este, un, un negro, para, no sé, tirar aquí la idea de un este, alguna, alguna siluetilla, para no, para no, partir de la nada, y vean obviamente, lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, más de aquí, aquí lo voy a mantener, obviamente estoy en niveles, súper oscuros, ¿no? porque justamente no quiero este, miren, aquí porque quiero que vean, dónde voy a colocar la luz, no forma, no volumen, no volumen, no luz, esa es la lógica, entonces, y por eso, este, funciona, ahora lo que preguntaban, esta técnica, ¿cuál es más fácil, o me es fácil, si yo no sé todavía nada? No, hay que perder el fundamento, porque este te vas a, te vas a perder horrible, porque todavía a lo mejor, no dominas el fundamento, y por lo tanto, este, te va a costar un poco más de trabajo, por eso, por eso sí es importante el fundamento, y por eso hasta, hasta memes hay de ello, ¿no? Del famoso de Batman, ¿no? El de Batman y Robin, donde le está dando una cachetada, donde dice que, yo no necesito los fundamentos, porque tengo mi propio estilo, y es como, y esa, y esa aberración de dónde salió, los estilos vienen, sí, y solo sí, si dominas técnicas, y las técnicas son útiles, para representar, sí o sí, lo que ya tienes como fundamento, entonces, bueno, ahí voy, miren, voy a empezar, a poner, bien, poquita luz, pero, poquita, quiero, es más, este tema lo voy a rifar, a color, y voy a tratar de, de mantenerlo, bajo esa misma técnica, dice Armando Gutiérrez, que esa representación, muy orgánica, no, le da una representación, muy orgánica, esa técnica, sí, 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 por eso es muy socorrida, para criaturas o personajes, esta difícilmente, la van a ver, en este, vehículos, para vehículos, o hard surface, no es una técnica tan socorrida, no que no se pueda, cada quien sabrá, pero, este, funciona muy bien, para hard surface, utilizar, tanto, técnicas distintas, como brochas distintas, ahí sí es, bien diferente, yo voy a seguir, utilizando lo que hace, Carlos Want, en sus, en sus diseños, utilizando ahora al revés, él también lo hace, de hecho, miren, aquí tengo una, que no quite, espérenme, oh sí, espérenme tantito, que no sé si la quite o no, espérenme, aquí está, aquí está, miren, esta, está hecha así, miren, esta, el guante la hizo así, observen, parte de la penumbra, a la iluminación, y esta, este diseño, por ejemplo, no me late, pero está bien chida la técnica, ¿no? ¿y por qué hago, hago paréntesis en decir, la técnica? o el diseño, porque no es lo mismo, chico, y hay que tener, hay que tener, criterios de evaluación, de lo que nos gusta, o de lo que entendemos, para poderlo analizar, por ejemplo, yo tengo diseñadores, en mi radar, que amo su técnica, pero no me gustan sus diseños, Terry Whitlatch, es un caso, la diseñadora de Star Wars, de todas las criaturas, es un caso que a mí, nada de lo que diseña, me gusta, pero su técnica, uff, es, prácticamente es, bolígrafo y acuarela, me encanta, como se ve, no el diseño, la técnica, entonces, a eso me, a eso me refiero, y ya digo, es, bien económica, la técnica, bien rápida, pero si ya debes de traer, dominio, el dominio del fundamento, entenderlos, la teoría, del color, de la luz, y este, y se va dando, se va dando todo lo demás, y de hecho, a mí me gusta hacer esto, apagando toda la luz del lienzo, así trabajando en penumbra, porque si tengo el fondo en blanco, a veces puede viciarme, la forma como, como percibo el volumen, y ya no me sale y vuelve, también tenemos nuestras mañas, y nuestras liturgias, cada diseñador. De hecho, fíjate que dice Franklin, que él ha visto concept artist, que tienen fallas de anatomía, perspectiva, etc., ya trabajando en la industria, y por lo que tú dices, le dejan todo a Blender, o a otra herramienta, ¿no? Sí, es verdad, es este, qué buena pregunta también, qué buen comentario, este, sí señor, yo soy un convencido, bueno, a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero sorry, yo estoy un convencido de que, para que tú hagas diseño, ojo a lo que estoy diciendo, para que tú hagas diseño, no es determinante, y ojo con la palabra que estoy usando, determinante saber dibujar, yo creo que no, porque dentro del saber dibujar, es un poco lo que ahora te estás diciendo, ¿no? Oye, pero entonces, ¿dominas la perspectiva? Dominar, a ver, vamos a definir dominar, cero es, mejor me dedico a trabajar en un banco, y diez, ¿es Kim Jong-ji? No, pues un cuatro, ¿no? Un seis, porque pues pocos, pocos sabían, saben de perspectiva como él, hay muchos que saben, pero como él, pocos, oye, pero entonces, si no dominamos como Kim Jong-jin, entonces no podemos hacer diseño, pues no es cierto, podemos hacer diseño, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, estudiar mucho, pero mientras aprendo, hay alternativas, como lo que decía ahorita, ¿quién fue? Uriel, o quién fue? Franklin, Franklin, como lo que decía ahorita, ¿no? Ah, pues a falta, decimos en México, ¿no? Falta pan, tortillas, ¿se vale usar Blender para tapar mis, mis, digamos, falencias, mis carencias, mis déficits de perspectiva? Sí, ¿y hay algo malo en ello? Nada, lo que, porque lo que nos debe de preocupar, chicos, es el resultado, es que da igual, si usas tus ojos, o un software, si te va a quedar horrible, ¿no? No importa, ah, no, como lo hizo con sus manitas, y le echó ganas, aunque quedó horrible, no, le echó ganas, no, no existe chicos, en esta industria, ¿cómo te quedó? ¿Quedó bien? ¿Ganador? ¿Bien? ¿Está bien diseñado? Sí, ah, bueno, ¿con qué lo hiciste? Da igual, no importa, yo siempre, lo llevo al extremo, el ejemplo, ¿no? de, este, ¿te quedó bien? ¿Sí? ¿Qué usaste? Macaramé, repujado, tejido, sopita de letras, lo que hayas usado, ¿está chido el diseño? ¿va a funcionar, cumple la lógica que busca el cliente, sí, increíble, porque pues ya digo, ¿de qué sirve tener la computadora más sofisticada que no ha sido inventada si mis diseños apestan? Perdón, pero pues no, no, si eres malo, eres malo con una computadora inteligente o no, o con una inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso no, 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 no hay problema, así que, tienes razón, Franklin, toda la razón. Y por otra parte, Armando nos dice, ¿a qué te refieres con eso de viciarte con el volumen? Si tienes un fondo blanco. Ah, con el, viciarme en el sentido de que, mira, lo hago aquí, mira, se lo voy a poner acá, voy a cambiar un instante esta, por una blanco, mira, no funciona la técnica, ¿por qué? Porque la penumbra me permite avanzar más rápido y solo poner luz donde sugiero formas, si no tengo el fondo oscuro y por tanto ya hay luz ahí, tengo que rellenarlo todo, y me voy a tardar más, entonces a eso me refiero, que se vicia el volumen, no se percibe pues, producto de que ya todo es luz, ¿Cómo ilumino lo ya iluminado? Recuerden regla número uno, solo puedo iluminar lo que está oscuro, no puedo iluminar lo que ya está iluminado, ¿ah? Nos pregunta este, Saúl, quitando la técnica de dibujo, ¿puede ser diseñador sin saber dibujar? Sí, claro. Para ser un buen diseñador, a fuerza debes saber una técnica, ¿no? Si no, ¿cómo presentas una idea? Ah, bueno, sí, en el caso ya práctico, pues sí, claro, pero, a ver, es que creo que la respuesta tiene una arista también, saber dibujar es bien, es bien ambiguo, chico, todo el ser humano que sepa escribir, sabe dibujar, las letras las estás dibujando, entonces, lo estoy llevando al extremo para explicarlo, sé que en el diseño tienes que dibujar otras cosas, no letras, pero lo que quiero decir es que definamos qué es el buen dibujo, y en diseño, chicos, ojo, repito, en diseño, un sketch todo ruidoso, sketchy, sucio, poco prolijo, pero que comunique lo que quieres decir, eso es suficiente, eso es suficiente, no necesitas más, si eres malísimo comunicando, pues así tengas, la última, este, herramienta del planeta, no va a jalar, entonces, no necesitas dibujar bien, o sea, vamos a ponerle un ejemplo claro, no necesitas hacer rostros perfectos, ni perspectiva perfecta, eso no, eso no es diseñar, diseñar es resolver un problema, de comunicación, para un mercado, en un sentido, funcional, estético, eventualmente, y sobre todo simbólico, que emocione, pero para eso, no necesito, ser este, Miguel Ángel, dibujando la capilla sextina, ¿no? porque hay otros recursos, que no nada más es el, el dibujo, entonces, es más, se las voy a poner así, conozco muchos diseñadores, que son dueños de estudios, de diseño, que tienen buenos clientes, que ganan mucho dinero, y ellos no saben dibujar, entonces, no, 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 ahora, Muriel, por ejemplo, nos dice, que él es diseñador industrial, y que durante su carrera, no necesitó ser un gran artista, que solo tenía que resolver un problema, ahí está, ahí está, y qué buen ejemplo, es el, es el diseño industrial, chicos, porque, a ver, es que, tendemos en esta, en esto que hacemos acá, como, como ilustradores, como, entretenimiento, tendemos a sacar luego, luego, nuestra beta romántica, nada en contra de ella, eh, pero digo que, pensar que, lo que estoy haciendo es, arte, a mí me retintinea, perdón, pero es que, porque, me hace mucho ruido, porque, porque, si yo lo considero de esa manera, dejo de pensar en las cosas que realmente importan, y, pues, no, el diseñador industrial, pues su nombre lo dice, ¿no? ¿Para qué se va a preocupar en, sacar este, una pieza artística? pues, no, eso no va a la jugada, algo en contra del arte, pues, no, ahí están los artistas de academia, y qué envidia, cómo pintan, cómo hacen anatomía, ¿no? Padrísimo, ah, pero aquí nosotros no hacemos eso, no, no, no lo necesitamos, porque, porque esto no es arte, aunque insistamos en quererle poner, yo opino diferente, respeto a quien dice que, que Pixar hace arte, bueno, está bien, se respeta, yo creo que no hace arte, son productos, es otra cosa, pero este, pero está bien, válido, pero no, no necesitas dibujar, así, en ese sentido artístico, complejo, no, no necesitas hacerlo, trust me, Leo dice que la herramienta no hace al artista, o diseñador, así es, los prismacolor de 400 colores, no incluyen talento, es verdad, así que da igual, si eres, por eso, por eso cuando me, me dicen que se les preocupa la inteligencia artificial, no, les digo, no tranqui, ¿por qué? porque hasta para saber usar inteligencia artificial, necesitas conocer los fundamentos, necesitas tener sensibilidad, visual, biblioteca, una, una amplia, amplia, amplísima, tasa de referencias, si no, entonces, ¿qué vas a pedirle a Dalí? Hazme un dibujo chido, puta, pues sabes que te va a arrojar, pues basura, entonces, no hombre, pues, pero sí tiene que ver, sí tiene que ver con cómo, cómo controlamos esos fundamentos, ¿no? Claro, oye, mira, dice Saúl, eh, se debe resolver un problema, y una pregunta, o sea, sí dice, está de acuerdo que se debe resolver el problema, pero dice que si todo tipo de diseño debe de resolver, ¿una problemática o una necesidad? Súper, sí, o sea, la respuesta corta es sí, y estoy pensando en diseño industrial, diseño textil, diseño tipográfico, diseño de interiores, diseño de modas, sí, diseño automotriz, diseño de entretenimiento, sí, todo, ¿por qué? Porque recuerden que el diseño nace, fíjense, ante la necesidad de comercializar productos, surge el diseño, cosa que el arte no puede resolver, porque no es su chamba, entonces, todo el diseño parte de la, este, de la premisa, de tener que resolver una necesidad, sí, si no, es inútil, ¿no? O sea, tú no contratas un diseñador para que te haga un, un dibujo bonito, ¿no? Un retrato de mi abuelita, ¿no? Pues no, para que, para que me hagan el retrato de mi abuelita, le llamo a un artista, concretamente a un retratista, y le va a quedar increíble, eso espero, sí, claro, porque son artistas, pero el diseñador, no, el diseñador es, hay un problema en el mercado, concretamente, no sabemos cómo hacer, vender, colocar, inspirar, emocionar, distribuir, atención, mejorar la tasa de conocimiento de algo, y entonces entramos los diseñadores, por eso les digo, esto no es arte, que usemos herramientas artísticas, pintura, y ni siquiera ya las mismas, ¿no? Pero bueno, los resabios de la pintura, de todo eso, que usemos eso, no significa que somos artistas, yo no pienso así, perdón, somos diseñadores, que sí compartimos con el arte, la sensibilidad, un diseñador sin sensibilidad, da igual que dibuje como los dioses, no va a poder, la sensibilidad es muy importante, la capacidad de observación, la capacidad de interpretación, la capacidad de decodificar, de comunicar, eso es imposible de sustituir, pero este, ¿no? Ahí sí no es lo, no es lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo. como aquí estoy agregando agregando luz para generar volúmenes de ciertas formas que tuve que imaginármelas porque tenía pocas, la verdad es que no había muchas de hecho aquí era diferente, ya me fui por la libre y la vamos a corregir que quiera, si ven aquí la hice la embarración como no seguí el no estaba siguiendo el sketch pero ahí está que más luces, que más preguntas es que aquí hubo un inconveniente y no puedo estar viendo todas las preguntas pero dice ah ok, dice Saúl entonces un diseño que no cubra la necesidad que busque cubrir es un mal diseño si es dinero tirado a la basura que no funcionó todos los diseños chicos todos los diseños de todas las industrias tienen que satisfacer una necesidad y por tanto están de facto resolviendo un problema, porque si no entonces son dibujos bonitos o sea si a ti y a mí Saúl nos piden oigan fíjense por ejemplo común y corriente ahorita lo ponemos y quieren de entretenimiento pero nos dicen oigan fíjense que no se vende esta medicina y nosotros no podemos correr a hacer un diseño diferente tenemos que preguntar y como sabes que no funciona es que no se vende y como lo sabes porque la gente compra otro o se confunde y tal ah pues ahí hay un problema ¿cuál es? que la gente no sabe identificar el producto ¿qué tenemos que hacer? analizarlo ¿no? y entonces ¿qué tenemos que hacer? pues a lo mejor es un problema que el color no se lee ¿no? que no hay contraste que la tipografía no tiene el tamaño proporcionalmente a la composición del empaque ¿no? pues eso es un problema ¿y eso quién lo va a resolver? ¿un dibujante? ¿un cuate que ilustra bien bonito? pues no solo es un diseñador ¿qué tiene que hacer? entender el problema utilizar sus recursos que en este caso son gráficos y hacer que funcione ¿no? ¿y cómo vamos a saber que funcionó? porque la gente porque solventaste el problema que se llama ahora la gente ya sabe que existe el producto y así no se lo lleva porque hay un problema de precio pues ese no es nuestro problema ¿eh? resolvemos problemas visuales funcionales y simbólicos a través de formas gracias a las técnicas que dominamos chicos ahora el entretenimiento bien sencillo ¿cómo voy a hacer que se venda exitosamente Guardianes de la Galaxia? pero que sea un maldito éxito ah pues tienes que ubicar cómo funciona ese público ¿no? cómo está este distribuida la audiencia si son más hombres más mujeres y resulta que pues tenemos que crear este bajo las convenciones del género personajes oye si hacemos entonces un este Rocket Raccoon pues eso lo hace un diseñador porque sabe perfectamente cuáles son los faltantes los déficits que puede llegar a tener un producto y los utilizamos a nuestro favor para venderlo ¿no? entonces y no son nada entretenimientos de accidente chicos todo está diseñado eso hacemos por eso no este por eso le digo a ver que te lo resuelva el arte no el diseño es otra cosa el diseño es otra cosa creo que también mucho de esto que digo puede no no saberse del todo genuinamente porque escuchamos la palabra diseño y a lo mejor estamos escuchando diseño gráfico y porque es lo que conocemos como diseño ¿no? y no necesariamente hay muchos diseños claro mira incluso por ejemplo Fede Alonso hola Fede una pregunta tramposa el urinario de Don Champ bueno el migitorio ¿es arte o diseño? ahí yo creo que no sé que no es tramposa es en el buen sentido es capciosa ¿no? claro yo creo que ahí es arte ¿por qué? porque no vino a resolver un problema diferente ya estaba resuelto ahora ahora bien los diseñadores ¿podemos hacer arte? claro oye ¿y los artistas pueden hacer diseño? claro sí, sí, sí los dos pues Dalí era artista ¿no? y diseñó el logo de las de las de las paletas ¿no? de las Tutsi sí sí se puede mi problema no es que haga uno u otro mi problema es que le estés pidiendo a un diseñador que te haga arte cuando lo que estás esperando es diseño ese es mi punto no nada en contra de las dos disciplinas pero sí si entiendo bien el punto y por ejemplo bueno Gerardo Calderón hola dice buenas noches felices trazos ¿qué onda señores? te dejo como podcast de fondo porque va a meterse a jugar for me que no lo juzguen no al contrario diviértete gracias Armando Vargas dice yo estoy en Overwatch Leo dice ¿cómo pude perdón ¿cómo puedes crear un nuevo diseño para que llame la atención en el medio? así como lo que estás realizando ahora ok te digo nosotros partimos ahorita porque claro lo que nos ocupa ahorita es analizar un poco la obra de un diseñador esto no es un producto que va que va para afuera pero si lo fuese antes de yo poder empezar a dibujar y contestando a tu pregunta lo que tiene uno que hacer es entender que quiere y que necesita el público porque de lo contrario pues no le vas a dar cosas que no te pidió ¿no? ni cosas que no le están sirviendo para nada entonces ¿cómo poder hacer un este un diseño que funcione? conéctalo con la audiencia digo lo podría resumir de esa manera ¿no? conéctalo con tu audiencia ¿qué quiere la audiencia? que no sabe que no tiene que no puede que no entiende y dáselo a través de las formas eso hacemos los diseñadores no importa incluso un diseñador de interiores funciona igual chicos el diseñador de interiores tiene que ser capaz de crear de comunicar un estado de ánimo en una atmósfera que diseñe ¿y eso cómo se hace? con las mismas herramientas que nosotros formas texturas color entonces igualito Oriel nos dice a veces un diseño puede estar pensado para un problema pero si al público que está dirigido lo usa de otra forma ¿es funcional? dice que según él sí sí totalmente tengo un ejemplo aquí para los que estamos en México no sé si se acuerdan y ahorita a ver si nos dicen si hubo un caso similar en sus en sus países si nos acompañan de otros lados aquí en México se diseñó el nombre de la comercial mexicana del centro comercial el súper donde se hace la comida y todo lo que compramos así se diseñó el nombre comercial mexicana pero la gente le empezó a decir la comer por practicidad porque así somos chavacanos por flojos por sabios lo que ustedes digan y le empezamos a decir la comer pero entonces pero que va a decir el diseñador ah maldita sea pero yo le yo dije que tendría que llamarse la comercial mexicana pero a la gente le hace sentido que se llame la comer ¿qué pasó ahí? pues a la gente lo adaptó a su manera de entender la solución del problema para comunicarse de manera breve con los demás y le dijo la comer y la comer serás se volvió por tanto funcional pero matizaría con una matizaría la respuesta con un un punto pero un diseño tiene que ser las tres cosas simultáneas no puede ser o funcional o visual o simbólico el diseño tiene que cumplir las tres simultáneamente y yo sé que eso suena difícil y que creen lo es eso es difícil entonces pues sí nos dice Josué Herrera sí ahora que ya puedo hablar un poquito ya que salió el Minecraft Legends dentro del equipo de Mojang si piensan en todos los artistas del diseño a pesar de que ya tenían hecha la tarea con Minecraft me expliqué o está un poco enredado pero no entendí o preguntamos a qué se refiere sí porque no no entendí sí sí por favor que nos diga el buen José Josué ok bueno mientras Saúl nos dice entonces quien le da el visto bueno al diseño es el público un público que a veces no es consciente de sus propias necesidades o gustos ah qué interesante no fíjate hay dos matices quien aprueba un diseño no es la gente porque la gente con todo cariño lo que voy a decir no siempre sabe lo que quiere ahora quien lo aprueba deben de ser el capitán de marketing incluso en el entretenimiento lo sorry pero lo aprueba la gente de marketing que asumimos que sabe ya si no sabe es otro tema ahora la gente fíjense y matizo cuando digo la gente no sabe lo que quiere tiene un noble trasfondo sí sabe que quiere pero no sabe cómo resolverlo es decir las señoras saben que no quieren tener la piel reseca saben que no lo quieren pero no le puedes preguntar a la señora cómo le gustaría su crema porque no saben no es que no sepan en sí per se qué es lo que qué es lo que quieren pero no saben cómo resolverlo por eso tú no le puedes preguntar a la gente cómo resolver su problema le tienes que preguntar cuál es su problema y tiene que saber cuál es su problema y lo sabe porque es una necesidad intrínseca me explico o sea es como ir al doctor y que yo le diga al doctor me duele cómo me duele por qué me duele y qué me recete pues esto es para qué necesito al doctor entonces no quien aprueba no es la gente pero es verdad que la gente lo acaba validando si lo conectaste bien en función de sus necesidades te van a amar porque les habrás dado el producto y eso pues eso es es marketing por eso los capitanes de los diseñadores es la gente de marketing y por eso los diseñadores tienen que aprender marketing no para hacer claro fíjate que siguiendo la línea dice Frank sin briefing no hay dirección y sin dirección pues no hay diseño así es y es que están de acuerdo que bueno que lo pones de esa manera porque dentro del brief que tiene que venir pues que le duele al paciente ¿no? que quieren porque si no hay brief ¿cómo puedo empezar a este a darle una eventual solución si no sé no sé qué quiere no sé qué le duele y por eso nunca trabajen sin brief porfa háganse háganos hagámonos un paro un favor y nunca trabajemos sin brief es perder el tiempo es perder dinero es darle vueltas a las cosas para lo que sea tu personaje lo que sea que vayas a hacer debe de tener un brief sí o sí chicos porque así funciona dice Saúl por lo tanto no importa la calidad técnica y conocimiento si no jala no es bueno así es no tan así no tan así pero digamos que si lo reducimos como tal puede haber algo de razón digo muy radical el plenamiento pero entiendo es que es que mira tú puedes diseñar el santo grial pero si el mercado no necesita en ese momento el santo grial da igual da igual ha pasado con muchas películas que han estado muy avanzadas a su época que han sido productos diseñados exitosamente en un laboratorio pero que a la vez lo sacas y la gente no lo entendió no porque sea malo es que es que a lo mejor no le preguntaste a la gente o no supiste leer el tiempo que vives y la gente no lo valora y eso no significa que no sepas diseñar simplemente estuvo mal conectado mal proyectado en el tiempo etcétera ¿no? Claro mira regresando un poquito a lo que nos comentaba Josué era solo para recalcar el tema del diseño que ahora que ha visto el workflow de Mohan no se queda solo con lo que ya hicieron para hacer un nuevo juego basado en su marca principal ah claro sí bueno porque claro hay que consultarle a la audiencia claro claro sí o sea es más fácil que no hay certeza nunca de nada en la vida nosotros hacemos el diseño es ciencia pero no ciencia exacta ciencia de la comunicación entonces no tienes la certeza absoluta de que todo va a funcionar pero donde sí tienes certeza absoluta de que vas a fallar es si no le preguntas a la gente la gente no sabe cómo solucionar esos problemas pero sí sabe dónde le duele pero si tú no haces por preguntarle como diseñador pues va a fallar ese es más bien el punto dice Hernando por ejemplo esta criatura que estás haciendo entraría como concept art debido a que no hay una problemática o está resolviendo o sea no está resolviendo tampoco un bril sí claro qué buena pregunta esto sería una ilustración una viñeta porque porque no no está conectado en este momento a una necesidad per se no hay brief es una ilustración ni siquiera aspira a concept art porque incluso el concept art soluciona una una problemática más somero que en el concept design pero la resuelve claro sí sí por ejemplo Gerardo nos dice completando un poco lo que la gente no sabe lo que quiere o a veces sí sabe pero no se va a entender sí normalmente los clientes con tu cariño porque la gente la gente o sea cuando decimos gente yo estoy pensando en los en el consumidor final y ahí la gente sí sabe qué quiere no sabe cómo resolverlo y no le puedes preguntar pero sí sabe qué quiere donde no saben qué quieren por falta de metodología muchas ocasiones son los clientes chicos y ahí sí pues perdón pero así funciona y está del nabo pero yo qué hago oye dice Franklin hablando de diseño de interiores algunos tips para manejar formas inorgánicas en digital hacer líneas con la Wacom hacer parecer un túnel cartiano bueno perdón si me salgo del tema pero en específico una habitación claro este sí una técnica valiosa es que incluso hasta calques fotografías señor sí porque el hardsurfer requiere requiere una disciplina diferente del softsurface entonces tú podrías por ejemplo este sí practicar obviamente boxing cajas etcétera y hasta calcar fotografías le tomas la fotografía a la habitación vacía y sobre esas haces tu diseño por eso les digo no necesariamente requieres este el dominio y el conocimiento de toda la de toda la juguetería el resolver problemas tiene que ver con la inteligencia chicos la inteligencia es la capacidad de resolver problemas si eres inteligente pues vas a resolver el problema con qué máquina o con qué aparato no sé ya veremos pero si sé qué quiero y qué necesito para resolverlo lo voy a lograr pero si no pues como le hago claro dice Leo entonces en este sketch que estás haciendo solo estás jugando con el diseño y lo que aprendiste gracias por observar aguante exactamente señor lo que estoy haciendo es una 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 demostración de cómo entiendo la forma cómo entiendo la técnica desde luego el fundamento para tratar de comunicarles como yo veo su forma de trabajar porque claro esto no es o sea esto no esto lo sacas al mercado y no va a funcionar porque no obedece ningún propósito que no sea en este caso académico pedagógico por eso por eso les decimos debe de haber un objetivo en el diseño ahorita es un demo pero si no se vuelve un dibujo un diseño sin solución es ilustración y no pasa nada pero las ilustraciones son otra cosa la ilustración es la representación de una idea que si la estás representando en el diseño entonces si debe de venir ligada a una idea a una solución porque si no pues para qué no oye dice Leo entonces si eres un diseñador y publicas tu trabajo en Instagram no puedes publicar sketches random que no tengan un diseño específico no si claro pero ahí cambia el formato si si puedes porque porque de hecho te voy a contar algo el sketch es el mejor aliado del diseñador porque ahí es donde se resuelve el diseño el diseño no se resuelve con lo que estoy haciendo ahorita yo no necesito ponerle a un diseño escamas le este dientes luz mística para que funcione el diseño no funciona con líneas el diseño es otra cosa por lo tanto utilizar este Instagram para mostrar los sketches que hago y en los cuales puedo demostrar que domino el volumen es súper bueno no solo es válido es necesario chicos hay estudios que este contratan con el sketchbook o sea no necesariamente con un portafolio a cato sofisticado no necesariamente hablando de portafolios dice Armando Vargas que tiene una duda que recientemente quiere este rehacer y construir su portafolio le quiere hacer su portafolio a una empresa y volvió a ver tu video que tenemos ahí en el ¿cómo se llama? en el canal exactamente y en la parte donde dice el correo de nuestros este de los profesionales que no puede ser Goku 169 que no que tiene que ser como una extensión más profesional ¿no? este ¿a qué te refieres? bueno nosotros lo entendemos porque estamos ya tenemos mucho tiempo trabajando juntos pero si les puedes explicar esta parte de que tiene que ser más profesional porque esta no lo entendió Armando en esa explicación de tu vida claro claro si porque al final miren chicos las empresas véanlo de esta manera pónganse dos segundos en el papel de las empresas y las empresas tienen problemas y quieren profesionales que los resuelvan en la vida en la vida hay forma y hay fondo y hay cosas que las dos son importantes y cuando yo estoy trabajando con alguien que es ojo eh que es profesional está padrísimo pero también es tan increíble que lo parezca me explico y un y un diseñador que es buenísimo es más cada que diseña cura el cáncer ok pero que no lo parece perdón pero ¿quién te va a contratar? decía un viejo resabio en la antigüedad la mujer del César no solo tiene que ser honesta ni decente tiene que parecerlo ¿me explico? entonces el tener un correo que sea en Goku 69 está buenísimo este como tal pues está chido para mis cuates ¿no? para mis amigos pero si se lo vas a mandar a un reclutador pues no suena muy muy profesional aunque sepas dibujar como los mismísimos dioses y diseñes y tengas años de experiencia y seas la hostia pero si se oye así pues sorry no gracias y no es una regla que yo haya escrito ¿eh? así funciona por eso ahí nos tenemos que esmerar un poco chicos o mucho para cambiar esa idea claro esperemos haya resuelto tu duda Alan Armando si no coméntanos y Saúl nos dice que otra arista dentro de una empresa cuando el diseño no cubre la necesidad que la primera cabeza en rodar es la del diseñador y dice que quien trabaja en empresas de diseño que si le podrían comentar algo oh claro es verdad pasa mucho eso pero es un error y es una injusticia ¿por qué? porque ya hablas de una empresa así como lo planteas si un diseño no funcionó y andan con ganas de despedir a la gente pues sí está bien pero tienen que despedir a dos al de marketing y al de diseño ¿por qué? porque el responsable del departamento de diseño es una persona de marketing y el culpable pues sí puede ser el diseñador que a lo mejor lo hizo mal pero tú despides al responsable no al culpable pues yo ¿qué culpa tengo? pues así me lo pidieron pero ya digo si andan con ganas de despedir gente bueno pues está bien despidan a los dos yo diría que a ninguno pero ya no hay de otra como tal pues sí porque el diseñador es que es un error histórico chicos el diseñador y yo soy diseñador no se manda solo es que eso no es cierto el diseñador va a proponer siempre y cuando le des directriz si no como los diseñadores no hacemos lo que se nos da la gana es un error porque no tenemos esa visión ese background comercial que el de marketing lo tiene ojalá no ojalá todos los diseñadores supieran marketing entonces o nos olvidamos de este punto pero no funciona así no es cierto los diseñadores dependen de la gente de marketing so far so good así ha funcionado entonces este ¿a quién hay que despedir? pues al de marketing ¿qué culpa tiene mi diseñador? sí finalmente quien baja las ideas y a veces toma el briefing porque no va el diseñador es el gerente coordinador de marketing y a su vez ellos le dan la bajada a los diseñadores entonces si en algún momento no funcionó el producto es porque a lo mejor no cacharon las ideas correctas claro tengo una idea tengo un ejemplo buenísimo en entretenimiento en este la liga de la justicia justice league de snyder ¿se acuerdan que ahora en la pandemia liberaron la versión extendida la del snyder scott y que venía con un diseño diferente del villano? ok ¿por qué? ¿a quién corremos? ¿al diseñador que no lo hizo bien? ¿o al productor que no lo pidió bien? ¿el diseñador hizo lo que le pidieron y es más a él se lo aprobaron? no que no funcionó tu problema compadre a mí me lo pediste así si no piden bien pues los diseñadores son ejecutantes proponentes pero ejecutantes no son decidores de las decisiones chicos no determinan el 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 absoluto final del proyecto no funciona así no es así entonces pues ¿para qué no andemos despidiendo a los diseñadores? y hablando diseñadores dice Armando mi correo es barmando004 de la audiencia se ve como inmaduro o si se rescata si lo si te mandan a ti un correo así lo rescatas o dice que se hace uno nuevo si hazte uno nuevo señor hoy ahorita son gratis no está tan mal o sea la neta es que como que no está tan mal hemos tenido unos que dices ¿really? es broma es spam ¿no? o sea es obvio obvio no te no te van ni a contestar yo tengo ya una idea digamos que la coneja no era correlona los palos la hicieron no tomo en serio ni contesto un correo que venga de un hotmail ya no y el gmail tiene que ser híjole bien sobrio bien serio porque si no ni contesto no lo tomo en cuenta porque vamos vivimos hombre vivimos en la época de los viajes espaciales de la inteligencia artificial podemos tener un correo con nuestro santo nombre y nuestro santo apellido pues como en las redes lo mismo en discord ¿no? que ahorita pues todavía no está ahí la banda profesional pero en nuestros este nicknames de instagram ¿no? ¿cuál es el correcto? tu nombre y tu apellido ¿por qué? pues porque se supone que quieres que te contraten ¿no? y no le voy a andar hablando a este de las blender arroba pues ¿qué pasó? claro dice Saúl Goku 69 se podría dejar cuando ya eres don señor en la industria y puedes darte esos lujos como lo que hace Elon Musk ¿no? que le cambia el le cambia el icono de twitter por el champs y no pasa nada ¿no? pero pues no está buscando trabajo ¿a quién va a correr? ¿quién lo va a correr? claro como Mariah Carey en los 90's ¿no? que daba entrevistas acostada pues sí pero Mariah Carey me explicó cuando no pues no hay que ser profesionales y tener tener un este un dominio chicos bien barato pagan más de Netflix cualquier día pagan más de Netflix y de Spotify que un dominio entonces pues yo soy de la idea de que hay que hacerlo ¿no? bueno voy a poner este acá y voy a hacer otro volando dice Franklin Segovia yo empecé haciendo diseño textil y a veces los clientes me decían que no se vendían al principio me sentía culpable luego entendí que la idea era empezar a mezclar Snoopy con Depredador era del cliente claro pero fíjate hay que injusto porque si a ti un cliente te está pidiendo diseños ahora fíjate como lo hagas si es tu responsabilidad de que lo hagas eso te lo tiene que decir el cliente tú no puedes adivinar que le va a gustar a la gente no la gente no los compraba no porque fueran malos diseños porque a lo mejor estaban mal proyectados y en ese momento la gente necesitaba otra cosa ¿me explico? no 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 es un error lo que pasa es que en la industria hay mucha ignorancia también chicos los clientes no saben que hacen los diseñadores y creen que solucionan la vida pues no la vida no la solucionamos sabemos diseñar pero lo que tú me pidas oye necesito el empaque de unos yogurts con unos personajes jalo ¿de los que yo quiera? sí ah pues te aguantas a lo que te manden ¿no? la respuesta no debe ser esa la respuesta debería de ser no estamos buscando que sean animales exóticos que representen a niños de 8 años con alma aventurera porque el deporte porque 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 ya lo que tú lleves eso sí es tu responsabilidad la forma es tuya el fondo es del cliente para decirlo más rápido claro dice Leo ¿cómo alguien puede encontrar estudios para poder tener una dirección en la cual trabajar y entrar en el medio? ok pues en los showcases más conocidos ahora este Artstation señor ahí están ahí están publicados los los correos con todas las vacantes de de la industria échale un ojito ahí están todos todos están ahí y están hasta hasta te están diciendo que quieres que quieren que diseñes que estilo quieren que diseñes échale un ojo bueno ok nos dicen que si nos puedes describir un poquito más de lo que ahora estás haciendo regresando un poco al diseñador ahora bien aquí cambié la jugada porque hace ratito el sketch que tracé muy al inicio lo dejé debajo entonces yo fui como intuyendo y descifrando rápidamente pero no lo respeté entonces ahorita estoy y lo hice a color ahora lo que quiero hacer es volver a plantear la técnica igualito que hace rato pero ahora puse el sketch por arriba tratando con esto de en todo momento mantener un poco más media original y los volúmenes que ya había marcado para no salirme tanto del tanto del guión pero eso es lo mismo miren aquí en los ojos estoy dejando oscuridad aquí en la parte de los pómulos voy planteando este pues toda esta este volumen y esta iluminación en lugares muy específicos pero es lo mismo igualito trato de de hacer esta técnica que me gusta de este brother y vamos a ir haciendo también luego otros de otros diseñadores que también usan la misma técnica pero cambian por ejemplo su su lógica de diseño es decir su manera de diseñar es diferente ocupan estilos diferentes producto de su experimentación que se yo pero si ahorita es lo mismo estoy tratando de resolver estas formas así nomás vamos a ver ¿Qué más? Dice Saúl Escalona Jujito por un mundo en el que el diseñador sea más valorado Fuera de Guasa, ¿cómo podríamos contribuir para que eso sea posible? Claro, sí Bueno, de entrada Saúl, siendo profesional La mejor manera de crear autoridad y respeto entre los clientes es ser de verdad O sea, ser buenazos en lo que hacemos Y ser profesional pues va en la mano un poco lo que decimos, ¿no? De cosas tan anecdóticas, importantes, pero anecdóticas como lo que estamos diciendo del correo Eso es importante, pues por ahí se empieza, ¿no? ¿Cómo contribuir? Hoy hagan sus correos, chicos Hoy paguen sus dominios Hoy tómense en serio su profesión Este... Mañana, no, mañana pues ya podemos hacer otras cosillas, ¿no? Pero empiecen por lo primero Y creo que el gran problema de la no valoración Del diseñador Es porque el diseñador no se valora ¿Y cómo sé que no se valora? Porque no gasta dinero en sí mismo ¿Y en qué quieres, Alan, que gaste dinero? Bueno, primero en tu dominio Luego en tu sitio Luego en tus redes Luego en un buen currículum Luego en un buen portafolio Y por buen portafolio no me estoy refiriendo solo al contenido Sino a cuánto dinero le pusiste para diseñar tu portafolio ¿Cuánto dinero le pusiste a tu currículum? Porque, ojo, se vale no saber hacerlo, ¿eh? Pero hay mucha gente que sí sabe hacerlo Y eventualmente Poder, este... Mandar a hacerlo, ¿no? Entonces Empecemos por ahí Cuando nos vean Y nos perciban Como profesionales Va a cambiar la jugada Se los digo Se los digo Yo así lo he hecho Y bien que nos ha funcionado Entonces Empecemos por ahí Y desde luego Pues siendo buenos diseñando Claro Y lo que decíamos ayer un poquito De esta parte de estar presente En las redes Y tener como Las plataformas Donde puedas subir tu Tu portafolio Como el ArtStation Estar en comunidades ya Diseñadas Digo, de diseñadores Específicamente ¿No? Claro Y eso lleva Tiempo y dinero, chicos Hay que ponérselo A nuestra profesión Es que, miren Vivimos en un momento Donde Ser creativo Y ser bueno Haciendo diseño Es importante Pero no es Ya lo fundamental No es suficiente Necesitas otras habilidades Necesitas aprender otras cosas Porque el mundo Es hoy Así No sé Yo no estoy aquí Para juzgar eso Pero Así funciona Puede ser injusto Puede ser terrible Pero así es Necesitas desarrollar Otras habilidades Porque si no El mundo No va A detenerse Para que te subas No va a pasar Necesitamos hacer eso Y por lo tanto Este Hay que saber Aprender Desaprender Adaptarse Y rápido Además Ahorita en vez de estar No ustedes Si les digo A la gente que he oído Que se está Queje 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 De la Inteligencia Artificial Este Te digo Y si mejor La aprendes Porque Perdón No la vas a detener Es que es muy peligroso Lo que digas No la vas a detener Ser pragmáticos Chicos En ese sentido Entonces Empezaría por ahí Para Y aprovechando Si claro Aprovechando este 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 espacio Les dejo aquí Todas nuestras Nuestras redes Nuestras comunidades De todo lo que les pueda Ayudar Para nutrirse Si Muchas gracias Si Si Y acérquense a nosotros Chicos Hay este Hay muchos Digo Porque acá en los Live Son temas Particulares Pero Hay muchas cosas Que les podemos Enseñar Acérquense Inviten a más gente Suscríbanse O sea Si importa Ser comunidad Porque Etiqueten Etiqueten Pues si Arroben Dice Franklin Que el amor propio Profesional Empieza por la marca Personal Si tú mismo Te tratas así Pues como irás A tratar Me irás a tratar A mi O a un client Como un client Absolutamente De acuerdo Si El que seamos Creativos No nos exime De tener que Hacer las cosas Para gestionar Nuestra identidad O marca Que hace un abogado Un ingeniero Un consultor Somos profesionales Pero hay mucho Mucho derrotismo En la industria Hay mucho Este ¿Saben quién es El que más Mal habla De los diseñadores? Otro diseñador Uff Si yo les contara El peor enemigo De un diseñador Es otro diseñador Entonces Eso hay que cambiarlo Totalmente ¿No? Porque si no Coincido con lo que dice Dice Saúl Lo que no se paga Con dinero Se paga con tiempo De alguna manera U otra Hay que invertir Así es señor Así es Sí Correcto Porque si no quieres No quiere uno Pagar Porque nos hagan El sitio O porque nos hagan La marca Hazla tú Hoy pero yo no sé Pues aprende Hoy pero me voy a tardar más Pues entonces paga Pero hazlo Esa es la Es la realidad chicos Lo que sí es innegable Es que no se puede no tener Ya no El mundo ya no funciona así Y no esperemos Que con lo que aprendimos En la En la escuela En la universidad Es suficiente No No te puedes quedar con eso Ya no Ya no es así No te puedes ver 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 Dice Leo Una pregunta Si trabajas mucho La técnica de un artista Que admiras Y queda muy similar Tu arte ¿Podría llegar a ser Contraproducente? Ah que buena pregunta Bueno Podría llegar a ser Contraproducente Si te vas vendiendo Por la vida Como el que diseña igual ¿No? O el que copió el estilo Pero Copiar los estilos No solo es Es factible Es necesario Hay un principio En creatividad Chicos Que se llama En ingles Es fake it Until you make it Es Simula Hasta que quede Entonces Si yo quiero aprender Un principio Un fundamento De algo Y he visto un estilo Que me llama la atención Cópialo Pero que tanto Lo copialo Que te quede igualito Y una vez Que te quede igualito Puedes entonces A lo mejor Empezar a trabajar Tus propias ideas Porque pensar Que puedo partir De la nada Y durante la nada Hacer cosas No funciona así Los grandes escritores Los grandes pintores Los grandes De muchas disciplinas Empezaron copiando Copiando Claro No vendiendo obras En nombre de alguien ¿No? No, no, no No digo eso Copien para aprender Por eso Fake it Until you make it Ese es el Creo que es Un factor importante Sí, pero si no Como aprendes De los grandes Y no los copias Además entre ellos También se copiaban Tranquis Aparte No todo tiene que Verse perfecto Por ejemplo Estaba viendo yo El perfil de Instagram De Wanted Y tiene sus sketches Tiene videos Pero tiene unos reels Pero tiene unas fotos De una escultura Que no están terminadas Una escultura de plastilina Que no está terminada Este Entonces Es una composición De todos los procesos Que has tenido ¿Puede ser? Exacto Y de lo que estás aprendiendo A ver Lo voy a abrir Para verlo rápido Carlos Guante Sí, claro Es que no No tiene que ser así No tiene que ser Y hay unos sketches Que son tomados Incluso con La cámara De su teléfono Sí Y así de mirgan Lo que estoy haciendo Este es un proceso Y en otro En otra foto También pone otras cosas Claro Miren aquí está Este es lo que Lo que les decía Muy al principio Miren Trazo Grafito Gomita Adiós Funciona la idea Bien La desarrollo No funciona la idea A otra ¿Vieron? Esto es De esto se trata Esto es diseño A partir de aquí En adelante Son Técnicas de representación Otra cosa Entonces Sí Buen punto Dice Fede Que los buenos artistas Copian Los grandes artistas Roban Picasso Claro 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 Sí pues Es la apropiación Que le llaman Entonces Si es que nada Viene de la nada Recuerden Sí Contestando a esa pregunta Que nos hace Leo Que dice Que si puede copiar De los artistas Y diseñadores Que le gustan Para que después Él cree Su propia Interpretación De estilo Y diseño Justo Justamente Así funciona Sí porque si no ¿Cómo? ¿Cómo llegamos Al entendimiento De algo Que no practicamos Que no Digerimos No se puede Sumamente Difícil Dice Franklin Alex Ross Aprendió De Andrew Lomis Andrew Lomis Aprendió De Norman Rockwell Y por ahí va Espero no Equivocar No Estás en lo Correcto Yo tengo otra Como esa Este Stevenson Aprendió De Schilly Schilly Aprendió De los griegos Y escribió Frankenstein Entonces Que por cierto Guante Tiene también Por ahí algún Hay una Creatura De Con Frankenstein ¿No? Sí Lo estaba viendo También en su Porta En una Versión Sí Y ya vieron Que hace Fundamentalmente Criaturas Prácticamente Solo Criaturas Pero sí Tiene Un montón De cosas Muy prolífico Es un cuate Súper Prolífico Y Ha trabajado Con Medio Mundo Spielberg Scott Muchos 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 Sí Son puras Criaturas Y tiene Con X-Men Frankenstein Hellboy Pokémon Alien Y Spiderwick Por ahí Exacto Sí Exactamente Sí Tremendo Él es del 65 O sea ya es grande Y sigue vigente Sigue súper vigente Y bueno A quienes nos gustan Las criaturas Sabrán que Se disfruta Viendo Su obra Y por eso Me parece interesante Hacerlo Como Este episodio Dos Y vamos Hacer de varios Diseñadores De Vehículos Diseñadores De De este No sé Hasta de otros Este Hasta de otros Este Mercados También estaría bueno Hacer Algunos más Algunos de cine Algunos más De esto Motion De cómic Diseñadores De todo tipo Creo que Estaría bueno Pues ahí está Nos dice Sí Nos dice Gregory Contreras Que en el arte Y en toda disciplina Siempre existen Influencias Para inspirarnos Y que quizá Reciclar ideas Para proyectos propios Sería bueno Así es Estoy de acuerdo Totalmente Le quitaría el quizás No Es Es un hecho No No es una Posibilidad Es una necesidad No puedes Reinventar algo Desde la nada 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 Eso no se puede Todo es síntesis Y otra cosa Entonces También para que Nos relajemos Mucho Y no pensemos Que Que si no Que si no somos Originales Entonces No funcionamos No existe eso Claro Nos dice Fede Quisiera mostrarte Alan Sí Algo que aprendí A pintar Pero no Es de realismo Y no sé si venga A este en vivo Sí Que lo suba Ahí en el Discord Sí Lo mostramos Si quieres Si nos das chance Lo mostramos Te paso Fede La dirección de Discord Qué padre Y la puedes poner ahí Sí Y Leo nos pregunta Cómo comenzó Wante A abrirse paso En la industria Y cómo comenzaste tú Claro Él trabajó En Efectos visuales De Light and Magic En Star Wars Él en realidad Por eso su Por eso su background Es más Es no digital Escultura Pintura Y dibujo Él estaba más bien En ese departamento Y este Y por ahí hizo Algunas cosillas Para Light and Magic Y así empezó Conoció directores Es bueno Disciplinado Todo lo que haces Todo lo que te hace profesional Decíamos Y obviamente Él logró Logró destacar Y así Así fue entrando Así fue entrando Porque no hay Se entiendo bien En el sentido De la pregunta Y no hay Una forma De entrar Es de repente Haces Y te buscan Para un trabajo Y jalas Y sufres Y lloras Y le haces Entonces Sí Es muy Muy corta Su biografía La verdad es que Buscas información Y casi no hay Pero este Pero él empezó así Según lo que Lo que lee Y este Y yo Pues igual Yo siempre Desde muy chavito Esto me gustaba Dibujando Después Entro a Este La universidad A diseño De ahí Pues salgo Ya para trabajar Me acuerdo Que el día que El día que estaba Entregando mi Proyecto de tesis Me llamaron De un trabajo Que me dijeron Vente a la entrevista Y me quedé Y fue un buen trabajo Y Y así empecé No era la industria Que me encantaba Yo como diseñador Y de ahí me moví Me moví al consumo Diagonal entretenimiento Y Y lo fui logrando Siempre supe que quería esto Entonces también es Importante poner El ojo En el lugar A donde quieres llegar ¿No? Entonces Sí Y así empecé Muchas gracias Y nos dice Inari Pox Pregunta La artista Terril Whitelach 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 Así como Whitelach Whitelach Exactamente Whitelach ¿Sería una Concept Designer? Ah, sí Sí Y pionera, porque Porque ella te diseña Criaturas, hasta su Ecosistema, te dibuja El hembra, el macho, te dibuja Cómo son las madrigueras Cómo su sistema de reproducción Si andan en manadas, o sea Se clava durísimo, y eso trasciende el concepto ¿No? Sí, 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 es la que les decía hace ratito Que Pero hay que hacer uno en vivo de ella, también está chido A mí no me gusta su diseño Pero amo su técnica Y van a ver Ahora a ver si las próximas semanas hacemos de ella Para hablar de ella Y es genial lo que hace Y habrá opiniones encontradas No habrá quien diga, no, a mí me gustan mucho Sus diseños No me gusta su técnica Va adelante Pero sí, este Es muy valioso lo que hace Y pionera Pionera, pionera, pionera O sea, en el 79 Ya estaba diseñando O sea, ya andaba haciendo ahí cosas Dice Gregorio Contrena Lucy, ¿también estás involucrada con MST School? Sí, claro Yo trabajo en MST School Sí Pero estoy en la coordinación académica Más en la parte como administrativa Y obviamente acompañando aquí en los lives a Alan Leyendo todas sus preguntas Sí Sí, claro Dice Carlos Guante Lo conozco y su arte es muy cool Se acaba de unir Cornla Cornla Ferrer ¿Cómo? Nos dice hola señor mexicano Que nos diga de dónde nos escribe entonces Ah, sí Ah, no, dice Cornla Claro Cornla Que nos diga de qué país nos escribe Porque nos dice hola señor mexicano Qué chido Sí, claro, claro Saúl Sí Saúl Escaluna Opinión No sé si es mi nulo conocimiento O la industria y las nuevas tecnologías Están enfermando a la comunidad Y más a la nueva de realismo Ah, bueno Sí sé por dónde va el comentario Puedo estar parcialmente de acuerdo Pero no es la tecnología Es la gente Es que tendemos a culpar a la tecnología De plagios Robos Violación de derechos Este De autor Etcétera Pero es la gente Pero estoy de acuerdo que sí En ese mercado Está bastante más Tóxica la cosa Pero este Pues también esos son los círculos En los que te muevas ¿No? Que buscas Que quieres Yo nunca he querido estar en un mercado Como esos Y me muevo Cada que Cada que surge Pero sí, sí, te entiendo Y estoy, te digo Parcialmente de acuerdo Ok Korn es de Perú Ah, qué chido Bienvenido Y nos dice Franklin Alguna vez escuché Que el estilo propio Es el resultado De copiar a otros artistas Pero como somos únicos Y no llegamos a imitar Exactamente Lo que otros hacen Pues el resultado Es nuestro propio estilo De facto De hecho Sí, sí, sí Si yo Vamos a poner un ejemplo Sí, estoy de acuerdo Ahorita yo me la paso Los próximos dos años Copiando el estilo de guante Tienes toda la razón No voy a poder hacerlo igualito Es más No quiero hacerlo igualito Pero trato de aprender de él Pretendo hacerlo igualito Con el paso del tiempo Esa imperfección O esa incompatibilidad Con lo idéntico O no de guante Hace que de facto Yo tenga un estilo Va a ser guante Wannabe Pero va a ser un estilo ¿Ah? Sí De acuerdísimo No voy a poder hacerlo igualito Ella nos dijo Fede Si quería subir su No Le voy a recordar Sí Sí, cuando quiera Cuando quiera Digo, si no A lo mejor No en este live Claro Pero este En nuestros próximos eventos Podremos Sí, cuando quiera Si no en una charla De algún Diseñador En un Chill and Paint Cuando quiera Sí Buenísimo ¿Qué más? Vamos a leer las últimas Antes de despedirnos Mancha Se me fue volando Es que ahora De verdad Creaste Y deshiciste Deshiciste Volviste a ser Luz, obscuridad Hicimos tanto Que se nos fue muy rápido Hijo Si no manches Volando Dice Leo Aparte si lo haces Idéntico Pierdes tu esencia Como individuo ¿No? Así es Y que flojera ¿No? No es lo que queremos ¿No? Miren aquí Es como mezclar esto ¿No? Miren A más B Siempre va a dar C Pero si no experimentamos Chicos Si no estamos haciendo ¿Cómo lo sabemos? Por eso hay que estar Activos Todo el tiempo Todo el tiempo ¿No? ¿Qué más? Dice Fede Que ya se subió Bueno es que Estaba Tenía un poco de Inconvenientes Para subir su Su Trabajo Pero a ver si Igual nos puedes compartir Si ya se subió Para que adelante Confirme Y nos dice Armando Vargas Que qué opinamos Al díganle Si al empleo Aunque no lo sepan Hacer Y adentro Y aprende Si jalo Yo si hago eso Porque no lo sabemos Todo Nunca lo vamos a saber Todo Y obviamente Este Puedes dejar Una oportunidad Claro Si me dicen ahorita Arregla una nave espacial Pues obvio No Pero si me dicen Oye Sabes hacer Galletas Dejalo Aunque no Si estoy de acuerdo Y más en esta profesión A ver Vamos a ver Ahora Pero si pudo O no pudo Porque dice No puedo Bueno no sé A ver Ahorita que no sé Que nos diga No nos ha contestado Va Este Dice Ya se va Si Porque nuestros Live empiezan a las 7 De hecho te voy a compartir Aquí los eventos Para que nos acompañen La próxima semana O el sábado Más temprano Justo Y no te pierdas De todo Justo 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 Dice Leo Que tal Sin problema Escucharía un audiolibro Con la voz de Alan Órale Jalo Hacer audiolibros Jeje Muchas gracias señor Mientos Bueno aquí Les vamos a poner Antes de Sí Antes de irnos Igual este Si no nos contesta Fede Lo revisamos Fede Y este Y lo podemos subir En otro En otro live Mientras les voy dejando Aquí por último Y ya para despedirnos Todas nuestras direcciones Sí 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 se fue volando No manches Qué impresión Miren qué chido se ve Así Y ahí está No es como Copias uno Tratas de copiar el otro No me queda igual Los mezclo Y miren Surge algo interesante Entonces Pues A seguir Haciendo ¿No? Bueno Bueno dice entonces Armando Que sí le va a decir Sí a la vacante Pues sí Y ahí nos cuentas Que nos cuente Obvio Y Franklin Dice Mr. Alan Usted tiene mi vida soñada Me gustaría estar En su propia posición Sueño Sueño con dar clase Y tengo 39 años Así que ya voy tarde Muchas gracias Muchas gracias señor Sí La verdad Sí Tengo Lo sé Lo reconozco Lo acepto Y lo digo siempre Tengo una vida privilegiada Eso sí Me la gané Como dice el dicho Nada es herencia Puro trabajo Pero sí Si estoy de acuerdo Gracias más bien Y no creas Que estás tan tarde O sea Yo te me acuerdo Que a los 39 Andaba cometiendo Muchos errores De muchas cosas Entonces No hombre Pero enfócate Eso sí Enfócate Y comprometete Con ese enfoque Y Why not Y acércate a nosotros También Para que también A la comunidad A las cosas que hagamos Y bienvenidos Bienvenidos siempre chicos Ok Gregory nos dice ¿Crees que en el Motion Graphics Ayude en el mundo Del 3D? Sí Son hermanitos Así Casi si a meses Se complementan muy bien Y sobre todo En este momento Donde estamos En el mundo De la animación Ni 2D Ni 3D Plenamente Sino de la 2.5D ¿No? Claro que hay mucho Mucho que hacer ahí Sí Sí Totalmente Dice Uriel Gracias por la plática Los estaré viendo el lunes En el Day Pass Nos vemos Ah cierto Ah que chido Que va a venir Claro claro Este Este Sí Acompáñanos El lunes ya Ya es Este Para que tomen las clases Y conozcan todo lo que estamos haciendo Y Franklin Este Inscríbete Regístrate Al Ahí en eventos Y Conoce lo que estamos haciendo Vénganse Gratis Aprovechen Háganlo Dice Inari Fox Pregunta ¿Hacen alguna actividad De revisión de portafolios Para orientar Cómo uno puede enfocar O priorizar Su formación? Sí Y sabes que Lucy Yo fue error mío Porque ya Ya lo había yo Contestado una ocasión Y había dicho que ya lo íbamos a hacer Y ahora en el calendario que se hizo Se me olvidó Pero no seas malita Anota Podemos calendarizar una clase Ya no Ya que quede De revisión de portafolios Que sea la de los martes Para que este Nos acompañe este Inari Y quien quiera Y ojo eh Revisión profunda Con Con Compromiso De que se vayan sabiendo Qué deben de hacer No este No cualquier cosita ahí de Ah si está chido Da échale ganas No 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 Buen feedback Y también sabes que quisiera organizar A ver Tengo que los chicos Nos digan Este Que suban Durante el en vivo Va a ser solo Para revisar No portafolios Si no los tienen Sino piezas Oye yo dibujé esto ¿Cuál es el problema? ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y hacer uno solamente de eso ¿Por qué? Porque es genuino Que no todos este Que no todos Eh Saben cómo Y demás Y les ayudamos Quien quiera Este sería para una demo Como esta Sí ¿O como esta? Como esta sí Porque sabes que me gustaría Que todos lo vean Que todos lo vean Para que todos estén ahí Porque la cosa es que las de los martes chicos Son privadas En el sentido de Solo con registro Gratis Pero con registro Pero los lives Son abiertos a quien quiera Me gustaría que fueran un live Para que Alguien que no ha hecho uno Pero Puedan entrar y ver A quien sí lo mandó Y le ayudemos a corregirlo También Entienda Cómo funciona Sí Que la comunidad Se anime a compartir Nuestros trabajos Exacto Exacto Y este ¿Por acá? Y sí Perdón Nos dice Rodrigo Decía ¿Cómo debería Pedir que impriman Y hagan en físico Mi portafolio? Ah, qué bien Ok Eh Concretamente No menos de tabloide No menos de dos cartas Este Que te lo impriman Eh Bueno, te lo tienes que llevar Ya al tamaño Todo bien Calibrado Color, etc Y que te lo impriman En En Cuché mate Para que tú lo puedas montar En tu portafolio Yo soy De la idea De que se tiene que montar En superficies rígidas Y llevarlo a las reuniones En superficies rígidas Nada de micas Nada de Argollas Ni nada Si no piezas independientes Que puedas Juntar En función de la entrevista A la que vas a ir Y lo puedes montar En foamboard Este material Este Súper ligero Sólido Rígido Pero es muy ligero Y se monta con Sprite mount Y Es una chulada De presentación Entonces Aquí te voy a poner ahorita Los Los materiales Si quieres Aquí Déjame los pongo Para que Si quieren Y les sirve Lo que acabo de decir Para que quede Este Aquí registro ¿No? Tamaño Vamos a ponerlo aquí Mira Ah que boludo Portafolio Nos están preguntando Que bueno Para el day pass Ya les puse La lía Donde se pueden registrar Si Y para Registrarse En los eventos De los martes Lo pueden ver En nuestra Web Que en este momento Les estoy compartiendo Ahí van a ver Todos los eventos De toda la semana Así que si se registran Nosotros les vamos a estar Mandando la cartelera También Así es Muchas gracias Y dice Armando Vargas Organicemos un chupiestro Jalo Jalo Armando Vargas Buenas noches Lucy Me voy Se cuidan Alan Viento Si Super si Vámonos todos Rodrigo dice ¿Dónde lo pueden hacer En una imprenta Office Depot Office Depot está bien Lumen Office Depot Aquí en México Si Solo ojo Vete con tiempo No te vayas corriendo Pídele Una prueba Una prueba De color A ver Prueba de color Imprímeme este El cuché Mate Tamaño Tal Y lo revisas Si sale chido Porque luego hay Impresoras que están Bien fregadas Y si sale chido Que le pasas todas Y ahí te puse A todos Les puse el material Ahí lo encuentras También en Lumen El foam board negro Y lo puedes montar Pegar con Spray Mount Y queda hermoso Bien Súper Pues ya estamos chicos Pues mil gracias Oigan Que nos acompañaron En la sesión de hoy Y pues próxima semana Otro diseñador Ahí lo tenemos Este ya anunciado Para que Nos acompañen Vale Entonces pues nada Gracias a todos Este Cuídense mucho Gracias a todos Gracias a ti Leo A todos A Rodrigo ¿Qué dice que no se ve? ¿Por qué no? Solo aparece Ah, está bajito de tamaño señor Es que yo me equivoqué Le puse solo de tamaño Pero está bajito Rodrigo Ahí para que lo veas Entonces este Pues nada Pues gracias a todos Gracias a todos Y este Y nos estamos viendo El sábado Yo voy a tener una transmisión Para Este Vamos a revisar A David Fincher Narrativa y obra De David Fincher Quien quiera Bienvenidos No, perdón Es de Dennis Villeneuve Estoy diciendo tonterías Es Dennis Es de Dennis Villeneuve Perdón Hasta la que sigue Es la de David Fincher Bien Entonces Bueno, ahí consulten El calendario Y nos acompañan Cuídense mucho Suscríbanse chicos Compartan Etiqueten Ayúdennos Nos sirve mucho Y lo apreciamos mucho Y pues al final El día es comunidad Para todos Pues listo Pues mil gracias Lucy Gracias, gracias No, al contrario Un gusto estar aquí Con ustedes Nos vemos Cuídense mucho Y Cambie fuera muchachos Bye Bye Chau 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 Gracias.